Tranquila, no te preocupes que tu hombre está en muy buenas manos. Te lo digo yo que soy tu reemplazo. Hasta aquí le llegó la suerte al ciego pendejo ese, ¿oíste? Porque vamos a hacer todo lo que haga falta para recuperar el amor de tu mujer. Lo que sea, Moise. ¿No podías encontrar un sitio mejor para venirte a esconder que debajo de las enaguas de tu mamá? ¿Por qué no fue bien hoy? ¿O por la visita de Leandro? No te puedes buscar por el billete, pero sí por el muerto. Yo prefiero morirme que pudrirme una cárcel. ¿Y entonces, cuál es la solución? A mí me mortifica que te desconfian de mí. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... Este martes en Leandro Díaz veremos que... Pello muy furioso va a estar a los pajales en busca de Arturo para reclamarle sobre la plata que le robó con Miriam. Es así que Pello cuando llega a los pajales le dice a Arturo... No pudiste encontrar un sitio mejor para venirte a esconder si no que debajo de las enaguas de tu mamá. Por otra parte, cuando Leandro va a la radio es seducido por una nueva chica. Después Matilde Lina se intenta comunicar con Leandro por teléfono. Es así que esa chica le contesta a Matilde Lina y le dice... Tranquila que tu hombre está en muy buenas manos. Yo soy tu reemplazo. Matilde Lina al escuchar lo que le dice esa chica... Se pone muy celosa y se molesta con Leandro. Por otro lado aparece un nuevo personaje que al parecer es en mano de Moisés. Es así que esa persona habla con Moisés y tiene planeado apartar a Leandro de Matilde Lina. Es así que esa persona habla con Moisés y tiene planeado apartar a Leandro de Matilde Lina. Cuando está reunido con Moisés le dice... Hasta aquí le llegó la suerte a el ciego pendejo ese oíste... Porque vamos a hacer lo que haga falta para recuperar el amor de tu mujer. Lo que sea Moisés. Por otra parte cuando Peyomestre está en los pajales hablando con Arturo... Y pidiéndole el dinero que él le robó... Le dice que si no le devuelve el dinero él lo va a meter preso. Luego Arturo le responde... Yo prefiero morirme que pudrirme en una cárcel. Luego Nacha pregunta entonces... ¿Cuál es la solución? Por otra parte cuando Leandro está en la radio empieza a hablar de Matilde Lina. Es así que Leandro termina diciendo... A mí me mortifica que Matilde Lina esté desconfiando de mí. Por otra parte ese nuevo personaje habla con Leandro... Y le dice que Matilde Lina lo ha citado en un nuevo lugar. Después cuando Leandro está solo en ese lugar aparece Moisés junto a ese nuevo personaje... E intentan acabar con la vida de Leandro. Es así que una vez que han golpeado a Leandro solo se ríen. Al final vemos que Matilde Lina al enterarse de que Leandro sigue de mujeriego... Vuelve a caer en los brazos de Moisés. Luego Moisés le pregunta a Matilde Lina... ¿Estás feliz porque nos fue muy bien hoy? ¿O por la visita de Leandro? Matilde Lina al escuchar lo que le dice Moisés se pone muy serio. Bueno mi gente esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.